Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón Ella me abandonó Está todo guardado, hay cosas con candado Hay cosas que abandono para siempre Y hay un lugar vacío, es el que había pensado Solo para los dos Ella es tan formal, que nunca me va a perdonar Mejor hablar de eso Pasemos a otro tema, blanco Y compréndeme, no puedo entender cuál es el juego De verdad, no te voy a perdonar Fue por el efecto, se lo oí una frase del abuelo El lugar se cubrió de pedazos de cristal Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón Ella me abandonó Está todo guardado, hay cosas con candado Hay cosas que abandono para siempre Y hay un lugar vacío, es el que había pensado Solo para los dos Ella es tan formal, que nunca me va a perdonar Mejor no hablar de eso Pasemos a otro tema